Una de las estrategias fundamentales de la revolución cuando triunfó fue la unidad, ese concepto de la unidad. Y la UNIAC es exactamente una derivación de esa circunstancia que se creó la UNIAC en estos 60 años. Si hay algo que ha podido esgrimir y que le ha ayudado a solventar todas las dificultades y todas las etapas, ha sido la unidad. La UNIAC también ha generado mucho entendimiento. Es una institución que la gente reconoce. La UNIAC es una institución que tiene prestigio para la gente, para los artistas tiene prestigio. Y yo creo que eso al final se convierte en tremendo cariño de pueblo. La UNIAC es una de las pocas instituciones del país que cuenta con el cariño del pueblo.